Hace ya unos meses, si no recuerdo mal a finales de julio, y casi por casualidad, descubrimos un pequeño restaurante coreano en Deyaz, Mallorca. Pueblo famoso por su impresionante geografía entre montañas y por ser uno de los lugares más visitados de toda la isla debido a su belleza natural. Tanto es así que es frecuentado por personalidades y artistas de todo el mundo, que buscan un lugar tranquilo donde disfrutar de sus vacaciones. Pues bien, como iba diciendo, este restaurante se encuentra en una estrecha calle perpendicular a la vía principal que atraviesa el lugar, siendo ésta el único acceso al pueblo. Tanto nos sorprendió su ubicación, su cocina y su encanto, que hemos vuelto para contártelo con pelos y señales. Este coreano nos está sorprendiendo. Volveremos y haremos un reportaje como Dios más. Prometido. ¡Gracias! Buenas. Hace un poco de viento esta noche, pero aunque estamos en la montaña, pues no hace demasiado frío y para ser noviembre se está bastante bien. Estamos en el Jano, en Deya, en Mallorca. A veces te hablan de un sitio y vas un poco como a ti lo he hecho, ¿vale? Pero este sitio lo descubrimos por casualidad y creo que en estos casos se disfruta mucho más la cosa. Vamos para adentro. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? El arroz en bol de piedra es el que más me apetece, que nos encantó la última vez. Entonces, pues como quieras, nos traes esos dos. El estofado de miso coreano con verduras setas y almejas. Suena bien. ¿Es todo para compartirlo? Sí, vamos a compartir todo. Muchas gracias. Muy bien. En panadillas a mí me parecen pocas. ¿Qué pruebas? Buenísimo. Con panillitos metálicos. Qué bueno, a ver, explícame. Esto es chim chim. Pepino marinado, taikon, un poquito picante. Está buenísimo, me lo voy a comer de todo. Y unas algas. ¿Rico? Muy rico. Mandus de verduras al vapor. No puedo ponerle ello. ¿Has visto que parece una ostra? Sí. ¡Qué pasada! Un poquito de soja con la jarrita esa tan mona. Y aquí tenemos, para mí, uno de los platos estrella del Hanover, ¿vale? Que es el arroz este a la piedra. Que lleva un montón de cositas y viene con una yema encima. Y aquí está la yema. Y por segunda vez, y no será la última, vamos a mezclarlo, ¿vale? Aquí tenemos un poco de agua wakame, unas setas, un poco de col, zanahoria, ternera importante y el arrocito. Y esto quema porque está muy caliente y se trata de mezclarlo. Huelo aceite de sésamo. ¡Qué bueno! Huelo aceite de sésamo que me encanta, que le da un toque buenísimo a todo. Aquí hay unos brotes de soja, ¿eh? Esto de aquí son brotes de soja. ¿Lo veis? Un poco de cebolleta de la parte verde. Lleva de todo. Y nos ha recomendado la chica, la camarera, nos ha recomendado que lo mezclemos todo muy bien. Y todo mezcladito. Esto huele que alimenta, se va churruscando, se va tostando. Se oye el río. Sí, se oye. Van bajando todos los jugos abajo, ¿eh? Y ahora, pues te voy a contar cómo está de rico. Ahora te voy a contar cómo está de rico. ¿Vamos los honores? Sí. Vamos a ver. Pues estoy muy fino yo con los palillos. Y eso que estos hoy son de lujo, ¿eh? Son metálicos. Coge la cuchara. Una pasada. A ver. Delicioso. A ver, ¿quién ha tomado un arroz a la piedra? Yo no lo había tomado nunca hasta que he venido aquí. Estofado de miso. Estofado de miso con almejas. Por aquí, sumergidas. Está hirviendo, hombre. Está hirviendo, está hirviendo. Huele bien. Sí. A ver, por aquí veo una almejita. Es la primera vez en mi vida que me voy a comer una almeja con palillos. Pues, por lo menos lo voy a intentar porque la he cogido bien, pero ahora... ¡Ay! ¡No he conseguido! Me he comido una almeja con palillos. Esto ya con palillos, no, con cuchara. Casi todos los segundos platos en Corea vienen con guarnición de arroz. Y hemos pedido un estofado, ¿vale? Que lleva bastante verdurita. Lleva un poco, yo diría que de bambú. Lleva... Es una sopa de miso, ¿vale? Un estofado de miso. Lleva unas pocas algas. Y... Hemos echado el arroz dentro. Y esto se ha convertido en un arroz caldoso coreano. ¿Alguna vez habéis probado un arroz caldoso coreano? Pues, está de muerte. Y sienta... Bueno, podíamos haber tomado el alcohol de arroz. Pero, bueno, podíamos, no podemos. Después... Me ha quedado bien. Vaya coloretes, ¿eh? Esto es por el arroz caldoso este, ¿eh? Tú eres vasca y yo manchego. Y aquí estamos dando el arroz caldoso en un coreano. ¿Cómo lo ves? Hemos pedido de postre un culán. Todo el mundo sabe ya lo que es un culán a estas alturas, ¿verdad? Pero, aquí lo hacen de té mancha. Vamos a probarlo. De té verde mancha. Culán de té verde mancha. Ahora, ¿qué tal? Culán, culán, ¿no? Ya se ha salido. Ya se ha salido, ¿no? A ver. Todos los culán. Qué rápido estos culán se salen. Todos los culán se salen. Y este es el helado de vainilla, rico. Con pancake de sésamo. Y aquí el helado es de sésamo, ¿no? Sí. Qué rico. Muy bueno. Bueno, lo voy a probar yo, porque como siga grabando, te lo comes. ¡Gracias! 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 Gracias.